El mundillo de los portátiles está cambiando porque ahora a Intel y AMD se le suma un nuevo contendiente en cuanto a procesadores. Hablamos del conocido Qualcomm, que con su Snapdragon X Elite, irrumpe con todo al estar presente en los PC Copilot Plus. Una certificación de Microsoft que garantiza que tengamos el mejor equipo para la IEA. Esto al ser hasta 20 veces más potente y 100 veces más eficientes que los demás. Pero lo mejor de todo es la autonomía con hasta 22 horas de pantalla y una gráfica con un rendimiento fenomenal. Así que si quieres conocer todos los detalles sobre estos nuevos portátiles, te invito a quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Como muchos saben, el futuro de los portátiles viene de la mano con la IEA y la sustitución del asistente Cortana por uno más avanzado llamado Copilot. Bueno, con todo este tema los requisitos de los portátiles se han visto elevados para poder acelerar la inteligencia artificial de manera local. Cosa que por cierto, si quieres ampliar, te invito a ver el video aquí arriba en la tarjetica donde lo explico más a fondo. Teniendo en cuenta los nuevos requisitos y el gran procesador neuronal que se demanda, Microsoft anunció los PC Copilot Plus, nombre que le ponen a los portátiles que cumplen con los requisitos más exigentes y son los más capaces y avanzados para realizar tareas por IEA con una gran velocidad. Ya con este contexto claro, para entrar a ese selecto grupo de los PC Copilot Plus, hay que tener tres requisitos fundamentales. El primero debe contar con más de 40 Tera OPS, una medida que se utiliza para medir la potencia de la inteligencia artificial en el procesador neuronal. El segundo, una batería que dure sin problemas un día entero. Y el tercero, acceso a los modelos de IEA más avanzados. De esta manera, según Microsoft, estos equipos te permitirán hacer cosas que no se pueden hacer en otro PC, sobre todo porque aseguran que son 20 veces más potente y 100 veces más eficientes en IEA, superando al MacBook Air de 15 pulgadas en un 58% en rendimiento multinúcleo, y ofreciendo hasta 22 horas de pantalla reproduciendo video y 15 horas en navegación web. Y antes de hablar de las funciones específicas de la mano de la IEA donde estos portátiles se diferencian de los demás, seguramente en este punto te preguntarás, ¿y cómo es posible un portátil con estas características? Bueno, esto es algo posible gracias al nuevo procesador Snapdragon X Elite de Qualcomm, que llega con 12 núcleos y 12 hilos Orion a una frecuencia máxima de 3,4 GHz, todo con los gráficos Adreno y una NPU Qualcomm Hexagon para la IEA. Es así como estamos ante toda una revolución con arquitectura ARM64, pudiendo ejecutar aplicaciones como Word, Excel, Chrome, Spotify, Blender y demás, de forma nativa en esta arquitectura con un fenomenal rendimiento. Y justamente al parecer lo que antes se veía imposible que era igualar o superar el rendimiento de Intel y AMD en el mercado de los portátiles, ahora es más que nunca posible, ya que como puedes ver en las primeras pruebas publicadas, supera los procesadores de Intel y Apple en CineBen y GetBen, siendo el mononúcleo un 10% más rápido que el último Core Ultra 755H y perdiendo con el Apple M3 por un 15%, mientras que en multinúcleo no tiene rival, ya que incluso superan un 15% al M3 y en un 5% al Core Ultra 7. En cuanto a los gráficos y la batería en las pruebas de 3D Mark, en lo primero no tiene nada que envidiarle al nuevo Core Ultra 7 con gráficos Intel R, al ser incluso más rápido en algunas pruebas, y en lo segundo es el mejor, superando en un 10% al procesador de Intel. Ahora, respecto a las pruebas de procesador neuronal, aquí es donde realmente están las principales diferencias, ya que ofrece el doble de rendimiento en algunos test comparado con el anterior Snapdragon o el Apple M3, triplicando incluso al Core Ultra 7. Eso sí, en otras pruebas la cosa sale un poco más ventajosa para estos otros procesadores. En todo caso, les da la pelea y eso es algo muy positivo. Y ya sabiendo lo que puede hacer este procesador no solamente en la teoría, sino también en la práctica con las pruebas reales, ahora veamos cómo se le puede sacar provecho al llamado Copilot Plus. Bueno, lo primero es la función llamada Recalt, que permite volver en algún momento del pasado para encontrar apps, archivos, documentos o páginas web que hemos olvidado y buscábamos sin ningún éxito. También tenemos Image Creator, donde gracias a esta NPU potente, ahora se pueden utilizar funciones de IEA en las aplicaciones Paint y Fotos. Además, con Co-Creator y Restyle Image, se podrán realizar retoques y ediciones prácticamente en tiempo real. Y ya si eres creador de contenido, también tienes grandes beneficios en la suite Adobe, pues habrá un gran impacto en programas como Photoshop, Lightroom, Premiere Pro y demás. Lo mismo en DaVinci Resolve con la función Magic Mask y en el editor CatCut, donde es posible eliminar cualquier fondo de los videos de forma automática. A todo eso se le añade la cereza del pastel, la función Light Caption, la cual ofrecerá subtítulos en vivo en todas las aplicaciones. Y como si todo esto fuera poco para mejorar y aumentar la productividad en el trabajo y el estudio, si te interesa también jugar, el rescalado de Microsoft por IEA también estará presente, aunque la mala noticia es que inicialmente suele estará limitado para los juegos que ves en pantalla a través de la aplicación de Xbox en PC, por lo que toca esperar a que añadan más títulos para poder aprovechar los beneficios de la IEA y la mejora en la calidad de los gráficos y los FPS. Finalmente hay que hablar de los precios de estos equipos y los modelos disponibles. Y la noticia es que tendrán un precio muy competitivo de partida de 999 dólares y estarán disponibles a mitad de junio con todos los modelos que ves en pantalla de marcas como Acer, Asus, Dell, Microsoft, Lenovo, HP y Samsung, destacando el Bebot S15, el Acer Suite 14AI, el Yoga Slim 7X, los Dell Inspiron y Latitude o el fino y ligero Galaxy Bud 4 Edge, por lo que tendremos un catálogo completo para todos los bolsillos en las distintas gamas. Y lo mejor en portátiles súper ligeros y delgados con una batería que te ofrece como mínimo un día entero de uso. Así que cuéntame, ¿qué tal ves estos nuevos portátiles con Copilot Plus y todo lo nuevo de Qualcomm con el procesador Snapdragon X Elite con nueva arquitectura ARM64 y demás? ¿Será que realmente podrán poner contra las cuerdas a Intel y AMD? Bueno, yo pienso que al menos en el segmento de los Ultra Boots, es decir, portátiles ligeros, finos, para trabajar cómodamente fuera de casa y demás, sencillamente no tienen competencia, ya que actualmente lo mejor de Intel, AMD e incluso el chip de Apple no puede competirle en cuanto a duración de batería, algo fundamental, tampoco en el tema de la guía, algo también muy relevante para el tema de productividad, los diferentes programas de edición, ofimática, etc. Así como también cuenta con una gran gráfica integrada que si le dan un mejor soporte, seguramente no tendrá mucho que envidiarle a lo mejor de Intel y AMD en ese sentido. Así que en ese orden de ideas, para ese segmento en específico, considero que ha sido un acierto total tanto de Microsoft por incluir esta certificación Copilot Plus con numerosos beneficios, así como por parte de Qualcomm al brindar sencillamente un procesador que por fin espera dar una gran competencia en este mercado. Así que bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero realmente les haya gustado el contenido, si fue así no duden en darle manita arriba para apoyar, suscribirse aquí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho, seguir las redes sociales del canal que les dejaré por aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología, ¡un solo clic! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!